Diciembre 16. Aceptar nuestra culpa. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Gálatas 4.13. Lectura adicional recomendada. Segundo Corintios 10. Por encima de todo, debemos conocernos a nosotros mismos tal como verdaderamente somos. ¿De qué manera podemos hacerlo? Examinando lo que está escrito y grabado en nuestras conciencias. Si no somos conscientes de error alguno por nuestra parte, mantengámonos en guardia, puesto que ninguno de nosotros es competente. Cuando de juzgarse a uno mismo se trata. Dios nos ha proporcionado cierta capacidad para juzgar nuestros propios actos. Pero es más seguro aceptar la condena, aun cuando sea de un error del que no somos conscientes, que ofrecer resistencia a ella sin haber examinado con detenimiento la escala de nuestra culpa. Muchas personas simplemente cierran los ojos o se tapan los oídos para no tener que reconocer su vilicia. Cuando se les dice que deben arrepentirse de un pecado, se revuelven a la menor oportunidad. Si están tan depravados, carecen de esperanza alguna. No se les convencerá de su pecado aunque se les repita mil veces. Encajan el golpe con un gesto de autojustificación y, aunque se estén comportando como niños, no se sienten demasiado preocupados. De hecho, al estar extremadamente endurecidos por el pecado y la corrupción, se deleitan en lo que hacen. Cuidámonos de llegar a ese nivel de obstinación, puesto que tenemos el deber de juzgar nuestros defectos de forma veraz y sin hipocresía. Necesitamos un espíritu de humildad para ser sumisos y derrotar nuestro orgullo y entonces nada nos impedirá confesar abiertamente nuestros fracasos ante Dios. Eso es lo que debemos recordar de este pasaje. Meditación. La humildad es otra madre de la sumisión y la aceptación de la culpa. Las personas sumisves no se ofenden con facilidad, sino que a menudo reconocen que son mucho peores de lo que sus críticos les acusan. El crítico solo ve su apariencia externa. Pero ellos mismos tienen cierta conciencia de la maldad que habita en su corazón. Recordemos dos cosas. Uno, con independencia de lo mucho que se nos critique. Nunca sufrimos tantas críticas como merecen nuestro pecado, aun cuando seamos inocentes de la acusación concreta que se lance contra nosotros. Y dos, si tenemos a Cristo, que aun siendo inocente sufrió infinitamente más por nosotros de lo que jamás sufriremos por él. Contamos con la suficiente para enfrentarnos a cualquier prueba. 1 Corintios 10, 13, 2 Corintios 4, 7 al 12 Bebe copiosamente el amor de Dios. Busca tu deleite en el Dios trino y vencerás el pesimismo, además de poder amar a tu crítico. Salmo 37, 4 Diciembre 16 Es inútil tratar de establecer tu propia soberanía. Las personas no te quieren como su rey y Dios no renunciará a su santo trono. Constantemente le doy lugar a la fantasía de que tengo la sabiduría, el poder y el carácter para controlar a las personas, los lugares y las cosas en mi vida que parecen estar fuera de control. Me pongo a mí mismo en el centro y hago que todo sea sobre mí, pero no tengo el derecho, el poder ni la necesidad de control porque tú tienes toda situación, todo lugar y toda persona bajo tu sabio control. Tú gobiernas sobre todas las cosas para el beneficio y para tu gloria. Así que, una vez más, me llamas a entregarte el control y descansar en tu cuidado soberano. Para profundizar y ser alentado, Daniel 2, 20 al 23.